Este mes de mayo, acciones de gracias por la vida y la salud, con el Ministerio Musical, Cristo te salva. Viernes, primer día, 27 de mayo, en Yachachén, en el Campo del Pueblo, a partir de las 6 de la tarde. Viernes, segundo día, 28 de mayo, en Yachachén, en el Centro del Pueblo, a partir de las 6 de la tarde. Yo quiero que vengas a Cristo. Domingo, tercer día, 29 de mayo, en Cancad, en el Centro del Pueblo, desde las 6 de la tarde. Lunes, 30 de mayo, última noche, en Timul, en el Domo del Pueblo, arrancamos a las 6 de la tarde. No te lo puedes perder, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, acciones de gracias por la vida y la salud. Habrá marchas de gloria, ven a gozarte con el Ministerio Musical, Cristo te salva. Te invita Alex Chan y sus amigos, te esperamos. Eventos para toda la familia.